Buenos días, bienvenidos a lo que es este tercer encuentro, el ciclo diálogo que estamos organizando en el marco del CIPECO y del CONICET de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, es decir, comunicación social ectofagia. Bueno, mi nombre es Belén Espos, voy a estar acompañándolos en la coordinación de este tercer encuentro que hemos dado a llamar Economía y Vida, en este conversatorio que pretendemos de alguna manera empezar a reflexionar sobre cómo este contexto en particular activa, desactiva o profundiza tendencias que venían siendo y algunas más novedosas o que nos puede permitir pensar en este presente. A partir de ahora le voy a pasar la palabra a los moderadores, que en este encuentro va a ser Natalia Bacaro y Agustín Casoli, que les van a comentar primero un poco cómo va a ser la dinámica del encuentro, por más que ya la han recibido por mail, y le vamos a dar inicio a la charla, a la conversación. Les paso la palabra a ustedes, chicos. Buenos días a todos y a todas. Les cuento más o menos cómo va a estar organizada la dinámica. En un primer bloque vamos a presentar ejes de discusión para los y las participantes, y luego vamos a dejar la última media hora del conversatorio para hacer un intercambio con quienes estén participando en el conversatorio. Para eso les pedimos dos cosas. En primer lugar, que apaguemos todos los micrófonos, porque esto se está grabando, y también para no escuchar los ruidos de fondo. Y por otro lado, que las preguntas que vayan surgiendo a medida que van hablando las y los participantes, las vayan anotando en el chat de la sala, así con Agustín, las podemos ir leyendo y sistematizando para la última media hora. Ahora mi compañero Agustín va a presentar a quienes participan del conversatorio. Hola. ¿Se me escucha bien ahí? Bueno, yo voy a presentar a los cinco participantes hoy del conversatorio. Son bastantes, así que vamos a intentar que todos puedan decir lo que estuvieron trabajando y lo que vienen planteando. Voy a empezar por Andrés Spognardi. Él es investigador del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, Portugal. Es licenciado en Economía Política por la Universidad Nacional de Mar del Plata, de Argentina. Mágister en Organizaciones Cooperativas por la Universidad de Bolonia, de Italia. Y doctor en Ciencias Políticas por la Escuela Normal Superior de Pisa, de Italia también. Ha sido investigador del Consejo Nacional de Investigaciones en Italia e investigador visitante en la Universidad de Colombia, de Estados Unidos y en la Universidad de Valencia, de España. Actualmente estudia el rol de las organizaciones de la economía social y solidaria en la iniciativa del combate al desperdicio del ministerio en Portugal. También hoy nos acompaña Enrique Lorza, que se desempeñó como profesor titular e investigador de la Universidad de San Luis en Argentina hasta su jubilación en septiembre del año 2017. Es coordinador en el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz y director de la especialización en estudios económicos latinoamericanos, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de San Luis. Participa en la Universidad de Investigación en la Fundación de Investigación Social y Política. Los estudios universitarios los concluyo en la Universidad de San Luis. Es licenciado en Administración Pública, doctor en Administración Pública y tiene un posgrado en Planificación, Políticas Públicas y Desarrollo en el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social de Chile. Su trayectoria y especialización está orientada a la economía política y la planificación de las políticas públicas. En particular, en los últimos años, sus estudios refieren a los procesos de transición alternativa al capitalismo. Bueno, está Iliana Ibañez, que es licenciada en Comunicación Social, doctora grande en Estudios Sociales Latinoamericanos, es profesora asistente regular en Técnicas de Estudio y Comprasión de Textos y profesora asistente de Antropología en Contextos Urbanos y Problemáticas de Antropología Social en la carrera de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. Junto a Juliana Huergo, que va a entrar dentro de un rato, está con una tarea, está dentro de algunos minutos y va a entrar. Bueno, voy a presentar a Juliana, así cuando entra no interrumpimos. Juliana es licenciada en Nutrición, de la Escuela de Nutrición, mágica en Formulación y Desarrollo de Estrategias Públicas y Privadas y doctora en Estudios Sociales de América Latina, de la Universidad Nacional de Córdoba. Es además investigadora asistente del CONICET y profesora adjunta de la Cátedra de Nutrición en Salud Pública de la Escuela de Nutrición del UNC. Tanto Juliana como Iliana trabajan desde el año 2014 como directora del proyecto de investigación en el marco de la CIT-UNC. Actualmente el proyecto de comer y jugar, experiencia de género y clase en la ciudad de Córdoba. Desde el año 2018 ambas llegaron el proyecto de transferencia de resultados de investigación Sabores y Saberes de la Comercialidad Infantil en dos salas cunas del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Por último, la licenciada Nidia Abatedaga, que es licenciada en Comunicación Social de la UNC, mágica en Administración Pública del IFAP de la UNC y doctora en Comunicación por la Universidad de La Plata. Es profesora titular en Teoría Sociológica 1, profesora adjunta en Planificación de Proyectos de Comunicación, también de la Facultad de Comunicación Social y docente de la maestría en Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de San Luis y el doctorado en Comunicación de la Facultad de Comunicación Social de Córdoba. Actualmente se encuentra trabajando en la línea de investigación sobre comunicación de narrativas por parte de medios y organizaciones de gestión horizontal y configuración de contraesferas en el espacio público. Tenemos a todos presentados. Ahora Natalia va a introducir al debate. La primera pregunta que queríamos hacer o queríamos comenzar este conversatorio preguntando más a ustedes, a su experiencia en torno de cómo los encontró o cómo los encuentra actualmente este contexto de pandemia y cuarentena. Teniendo en cuenta que somos de diferentes provincias y que nos encontramos también en diferentes países, que nos cuenten, digamos, cuáles fueron las medidas que se tomaron, qué incidencias tuvieron, cómo lo vivieron ustedes, cuál fue su vivencia. Porque, por ejemplo, acá en Argentina hubo tratamiento social, preventivo y obligatorio que no se aplicó con la misma rigurosidad en todas las provincias. O sea, que nos cuenten ustedes cómo les afectó esta pandemia. Pueden empezar, quien quiera. Bueno, comienzo, mientras otros van preparando. Bueno, yo estoy ubicado en la provincia de San Luis y la pandemia y la cuarentena, creo que, como a todos, con cierto grado de sorpresa, nos ha encontrado. Por supuesto que esto ha implicado nuevas rutinas, nuevas relaciones sociales de afectos, nuevas relaciones laborales y también, yo diría, de proyectos que uno tenía previsto, digamos, realizar. Así que, en ese sentido, bueno, uno está como repensándose, reconfigurándose. Mi actividad cotidiana está vinculada a un centro de estudio, el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, y con un conjunto de compañeras y compañeros, iniciamos un ciclo virtual de debate durante un mes y medio que tenían que ver con todos estos temas. O sea, la digitalización, la tecnología, la dependencia, la militancia en época de COVID-19, lo que es la vida universitaria, cómo ha cambiado, ¿no? Por lo menos en nuestra universidad, en menos de 40 días, todo lo presencial pasó a ser virtual, con toda una serie de virtudes, yo diría, tal vez para los alumnos, los estudiantes, porque pueden resolver sus problemas, también para las autoridades, que pueden mostrar su efectividad, pero con grandes perdedores hasta ahora en el sector docente, o por lo menos con algunos interrogantes, como así también en el NEN, o los proyectos pedagógicos que están en discusión. Bueno, esto es toda una movilización, y en lo personal, bueno, este año tenía pensado volver a continuar mis estudios, mis viajes a Ecuador, Venezuela, Cuba, Bolivia, ¿no? por el golpe de Estado, y, bueno, lo hemos suspendido hasta nuevo aviso. Así que, bueno, acá estamos, y por supuesto muy contento de compartir con ustedes este sitio. Bueno, si quieren puedo hacer mi pequeño aporte. Soy local, así que muchos de ustedes ya conocen, vamos a hacer un poquito más gráfico para los que no son de la Universidad Nacional de Córdoba. Verdaderamente ha tenido esta pandemia en la universidad, más o menos desde el lugar de la docencia y de la gestión, un verdadero tsunami, digamos. Porque ha reconfigurado un montón de prácticas, y ha planteado una serie de exigencias poco habituales, en un contexto extraordinario que no es solamente el contexto particular de cada unidad académica o cada docente o cada estructura de cátedra, sino que es un momento en el cual el contexto internacional también incide. Estamos en casa porque hay una una circunstancia externa amenazante a nivel mundial. Y esto me parece que es una condición que impone ciertas pautas de funcionamiento que no se restringen al área local o particular, sino que nos vinculan y nos ponen en una situación especialmente de un peligro colectivo al que no teníamos previsto enfrentar antes. Las soluciones que se han imaginado así como rápidamente tienen bemoles tanto positivos como negativos. Yo entiendo que en estas discusiones también se entra a nivel de la tecnología y de las prácticas habituales, de los cambios como decía Enrique en las rutinas, pero también me parece que hay una una fuerte un fuerte reconocimiento de la de yo no sé si van a cambiar mucho las cosas a nivel del capitalismo mundial y local, pero sí hay al menos un espacio para repensarnos, ¿no? Digo, y esto ha puesto una clave de vulnerabilidad en la en la situación que aparecía como normal, que estaba instalada y naturalizada y que hoy dice ah, hay una fisura, hay un lugar donde puede quebrarse, hay un espacio donde, no sé, ver muchísimos metros cuadrados cubiertos de medios de transporte, ya sea aéreos, terrestres o lo que sea, inmovilizados con una con una economía prácticamente en quiebra como la nuestra y, a ver, el sistema puede fisurarse. A mí me parece que eso es un intersticio que es interesante ver, no sé si para provocar cambios revolucionarios, pero es un intersticio que a nosotros nos permite repensarnos, ¿no? Repensar las relaciones de poder, repensar las relaciones de dominación, repensar los lugares desde donde pensar lo social, lo económico, lo político y es cómo estamos funcionando. Yo me quedaría con eso, ¿no? ¿No? Yo puedo, ¿me escuchan bien? Soy Andrés ahí. Tengo un problema con la cámara que estoy intentando resolver, pero aparentemente no dejó de funcionar, no me detecta la cámara. Pero bueno, si me escuchan continúo con la foto ahí, no se pierde mucho, es más o menos, es más o menos parecido esa foto. Te escuchas perfecto Andrés. Ah, bueno, menos mal. Bueno, yo estoy en Portugal, en la Universidad de Coimbra, que es la tercera ciudad en importancia de Portugal, después de Lisboa y de Oporto. Aquí la cuarentena comenzó más o menos simultáneamente a lo que ocurrió en Argentina. ¿Cuándo, en realidad, cuándo en Italia decidieron cerrar prácticamente la economía? Esa semana la Universidad de Coimbra decidió autónomamente suspender las clases. Yo trabajo en un instituto de investigación, el instituto también cerró sus puertas. Y la semana sucesiva el gobierno suspendió todas las actividades. Ya antes de que el gobierno suspendiese todas las actividades, la gente voluntariamente, algo que es bastante llamativo, se encerró en sus propias casas. Por lo tanto, antes de que la cuarentena fuese decretada oficialmente, de hecho, ya había una cuarentena. Y eso duró más o menos hasta principios de mayo. A principios de este mes se comenzó otra vez a abrir. Gradualmente fueron abriendo todas las actividades económicas. tengo entendido que, algo que es bastante sorprendente, a partir de la semana que viene abrirían con restricciones los teatros y los cines. Mientras la universidad va a continuar con las clases presenciales suspendidas por el resto del año académico, que aquí en Portugal termina, los exámenes terminan en junio, julio, y en septiembre que es cuando inicia el nuevo año académico, bueno, todavía no se sabe exactamente qué modalidad va a tener. Mi instituto volvió a abrir sus puertas con restricciones hace una semana y a partir de la semana que viene ya estas restricciones se van ablandando, pero la verdad que es un desierto aún, o sea, por más que abiertan sus puertas los investigadores no hemos vuelto y todos seguimos más o menos trabajando desde casa. Esa es más o menos por ahora la situación en Portugal. Bueno, hola, mi nombre es Ileana, bueno, en mi caso, bueno, en nuestro caso porque voy a hablar de nosotras porque trabajo con Juliana y la pandemia nos agarró en un momento de cierre de proyecto colectivo el año pasado estuvimos trabajando en dos barrios de la ciudad en dos alas cunas y este año teníamos la devolución de los materiales comunicacionales que hicimos entonces se nos desbarajustó todo el cronograma las formas de interacción con el barrio bueno para de repente estábamos intentando rearmar una base con los números de las personas porque a la referente social se le rompió el celular se nos perdieron los números o sea toda una cuestión que tiene que ver con esto de cómo uno opera en la vida cotidiana y de repente todo estalla así que bueno en ese sentido contactándonos con las personas del barrio por celular haciendo llamas por celular estableciendo de nuevo las redes de una manera muy extraña para nosotras pero bueno después hablaremos de las implicancias de esto pero en ese sentido estamos como intentando generar de nuevo una territorialidad virtual si se quiere que bueno realmente es como muy muy difícil y por el otro lado en lo personal y sí bueno coincido con esta cuestión de la virtualidad en las aulas es muy difícil y lo que lleva lo que lleva de tiempo de cuerpo de todo en lo personal tengo tres hijos porque también tengo aulas virtuales de niños un dispositivo así que es como todo el tiempo teniendo que rearmar la vida cotidiana entonces por ahí esto de pensar el tiempo para repensarse es como muy difícil cuando tenés un trabajo que te abarca horarios que nunca hubieras pensado que vas a estar intentando coordinar horarios y que no te abarque toda la vida porque en un punto llega a abarcarte toda la vida el trabajo y el dispositivo virtual esas cosas que van que bueno pensar vida y tecnología hoy obviamente ya hay un montón de teorías distópicas y filósofos escribiendo cosas que tampoco me parece que es también un momento para vivirlo pero no sé si todos tenemos como el tiempo de repensarnos o por lo menos a mí esto de lo laboral abarcándolo todo como que me genera ahí un ruido y además de esto de la temporalidad que es un presente un presente continuo esta imposibilidad bueno como que en algún momento la proyección es como bueno esperemos que pronto esto es como habitar la esperanza pero a la vez en un presente que en realidad el capitalismo más que creo que está más productivo que nunca en algunos cuerpos obviamente que en los cuerpos más golpeados está en esto mostrando la brecha pero en otros cuerpos está adentro de nuestras casas y eso es lo que a mí me me genera hoy como me está evitando el capitalismo bueno nada para pensar después seguimos bueno muchas gracias ahora yo voy a introducir el primer eje de debate y proponemos que sea con el orden que ustedes mismos se han establecido en cuanto a participación bueno se trata en función del título del conversatorio que tiene que economía y vida y teniendo en cuenta esta perceptible falsa dicotomía que existe por lo menos en el discurso político mediático público entre economía y salud lo que proponemos nosotros es un poco discutir esa esa dicotomía esa tensión que existe eso sería por un lado y por el otro ver cómo se da eso en la vida cotidiana de las personas qué impacto tiene digamos esa tensión o esa falsa dicotomía en la vida cotidiana de las personas si realmente existe cómo ustedes están viendo que se da al interior de la vida de las personas bueno muy breve yo quisiera aprovechar si ustedes me permiten porque hubieron dos o tres reflexiones de quienes se presentaron que creo que es útil para ir a la a la pregunta que hace Agustín Nidia en un momento ella plantea de la reconfiguración de prácticas y me parece que esto es un tema que hay que focalizarlo porque hay prácticas de distinta índole que se están dando no solamente en la universidad en la sociedad en los espacios públicos en los espacios privados y yo creo que son prácticas que se reconfiguran y que aparecen y que hacen a nuestra subjetividad a lo que se ha ido construyendo en todos estos años más allá de las apariencias o de los discursos entonces me parece que es muy importante la observación de Nidia y después lo otro que yo quería mencionar en cuanto a lo que plantea Iliana de la sorpresa del cambio nosotros tuvimos una experiencia en uno de los encuentros que realizamos donde se abordaba el tema de la militancia en esta época y hubieron dos reflexiones que las tengo acá por eso las estoy mirando nosotros invitamos a María Carla Rodríguez que es referente del movimiento de ocupante inquilino el MOI en Capital Federal y a una compañera nuestra Leticia Gutiérrez que ella milita en el socorrismo y entonces hubieron dos reflexiones que me parece que estuvieron muy bien y apropiada a esto la persona que militaba en el socorrismo dice nos tomó de sorpresa es decir todas las redes que estaban construidas y prácticas de una determinada manera de un día para otro es como que hubo un apagón más allá de las nuevas modalidades que se implementan y Carla Rodríguez planteó la importancia del trabajo acumulado en el caso de ellos el movimiento ocupante de inquilino tienen una práctica de más de 20 años con lo cual no quiere decir que han podido anticiparse a todo pero si la práctica que tenían les permitió de alguna manera mitigar este gran colapso entonces y con esto lo que yo quiero significar y ir a la pregunta de Agustín me parece que el sistema capitalista digamos tiene sus grandes virtudes y las grandes virtudes es el efecto sorpresa y cuando digo el efecto sorpresa no me estoy refiriendo a que el tema del COVID-19 es un invento bueno eso es toda una elucuración o sea existe hay un problema sanitario concreto a lo que me refiero es que por ahí se dijo que en este tipo de crisis el capitalismo está más activo que nunca y yo creo que es cierto y yo creo que esto tiene un gran impacto y cuando decimos esto yo me quiero referir concretamente que tal vez una de las reflexiones que nosotros podemos hacer es que más allá de lo difícil de ocupar el tiempo para la reflexión como decía Ileana porque el problema que plantea Ileana nosotros lo veíamos en nuestro grupo de trabajo lo tienen todos los docentes me refiero a que nos tiene que animar a hacer visible lo que nos va dejando lo que se ha construido en todos estos años yo creo que esto es muy importante porque acá yo quiero vincular articular con el tema de la comunicación yo creo que aquí hay un gran desafío de los problemas concretos que tenemos con cómo comunicar este tipo de fenómenos que se está viviendo para ser sintético y escuchar también a los otros compañeros y compañeras lo que quiero significar es que por ejemplo el problema de la desigualdad bueno está muy claro hay estudios internacionales yo he trabajado en particular el libro el texto de Milanovic pero hay muchos más pero digamos está muy claro que en los últimos 20 años la desigualdad mundial este ha sido extraordinaria la concentración en el desil más alto super concentración y en el desil más bajo por supuesto la gran pérdida y esto tiene un paralelo que son con las políticas que se habilitaron a partir de los últimos 50 años con la vigencia del neoliberalismo y yo creo que uno tiene que analizar cómo ha sido este desmantelamiento en educación cómo ha sido en salud porque creo que es lo que está mostrando yo lo digo de forma como una metáfora pero el sistema de salud se ha transformado uno puede hacer una comparación con el sistema bancario todos sabemos que nuestra plata está en el banco pero al banco le interesa que la vayamos a buscar pero en cuota no le gusta el sistema bancario que vayamos todo un día a buscar la plata bueno con los bienes comunes con los bienes sociales pasa exactamente lo mismo está lo real y lo aparente entonces esta construcción que la hemos se ha hecho a nivel mundial que comparto muy bien lo que expresó Nidia del sistema mundial y lo que se está viviendo pero también nuestra construcción y yo quiero como dejar un punto en el caso de Argentina yo creo hoy se está cumpliendo 50 años de lo que fue el cordobazo la mayoría de ustedes están en el seno de lo que fue una ruptura muy importante y vinculada con temas mundiales y demás pero lo importante es que hay hechos que han trascendido nuestra generación si tuvo un logro el gobierno digamos el golpe militar tuvo muchos logros que por supuesto no tienen que ser repetibles pero hay que destacarlos y uno de esos logros ha sido que después del golpe militar en todos los gobiernos constitucionales nunca más se cuestionó el capitalismo en aquellos sectores con posibilidad de modificación dentro de la vida democrática me estoy refiriendo a las alternancias de gobierno a los diferentes digamos representaciones que pueden tener incidencia yo creo que esto más allá de echar culpa porque ese no es el punto es la reflexión lo profundo de los cambios y que a veces desde una disciplina no se lo puede comprender por eso a mí me parece muy interesante estos diálogos que ustedes hacen como también los estarán haciendo en otros lados donde hay distintas disciplinas distintas experiencias y distintas prácticas entonces creo que vinculando los hechos que se están dando la crisis que se está manifestando la comunicación debe ser muy importante un último tema como para dejarlo es la cuestión urbana y la cuestión urbana nos está mostrando cómo se ha desarrollado en nuestras sociedades el capitalismo Harvey y entre otros autores lo explican muy bien o sea la ciudad es como ámbito de acumulación del capital y de reproducción y entonces bueno no ha sido aceptado por la sociedad ahora fíjense en el problema que tenemos ahora con la super urbanización desde el punto de vista sanitario ni qué decir desde el punto de vista social entonces bueno esta sería como una primera entrega si ustedes me permiten bueno a mí me parece que es crucial el tema que estamos trabajando porque estamos como en el medio del en el mismo momento en el que esto se está produciendo y entonces es como reflexionar desde el lugar en el que estamos batallando con las circunstancias que nos atraviesan yo pensaba en relación al eje planteado que habría como dos o tres cuestiones para pensar una tiene que ver con el cómo está emergiendo la el nuevo rol el nuevo papel la nueva función o una o una reminiscencia un recupero o una reposicionamiento del rol del Estado en el medio de las sociedades yo si quieren hasta que vuelva Nidia brevemente en relación a esta pregunta de la dicotomía entre salud y economía les quería compartir dos estudios con resultados contradictorios que aparecieron acá en Portugal en los últimos días por un lado hay un estudio de la Escuela Nacional de Salud Pública que sería un instituto universitario que muestra que tal como por lo que he leído está ocurriendo en Argentina en los barrios y en las ciudades con mayor tasa de desempleo y mayores desigualdades económicas hay un mayor número de casos de COVID estaba buscando ahora en Portugal hasta ahora Portugal tiene 10 millones de habitantes o sea menos de un cuarto de la población argentina tiene 31.500 casos confirmados y 1.369 muertes hasta el día de hoy y por lo tanto esas 1.369 muertes están fundamentalmente concentradas en las zonas más pobres del país y la interpretación que dan a cuál es el impacto que va a tener la cuarentena en 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 estas en las franjas de población más pobre bueno hay dos estudios contradictorios uno siempre de la Escuela Nacional de Salud Pública dice que los escalones los escalones sociales que tienen ingresos más bajos son los que van a tener más impacto negativo tanto porque por causa de la desocupación que va a generar la cuarentena como por causa de pérdida de ingresos económicos debido al hecho de que son personas que viven del día a día pero hay un estudio del Banco de Portugal que sería una especie de banco central sin capacidad de emitir moneda que dice que el impacto de la crisis económica se va a sentir en los dos extremos de la sociedad en los más ricos producto de la caída de la actividad empresaria y en los más pobres pero con la salvedad dice el Banco de Portugal que los más pobres van a sufrir menos debido a que tienen lo que llaman amortizadores sociales por parte del Estado un estudio bastante polémico y que quería compartir con ustedes ahí volvió a Nidia por tanto deseo la palabra bueno gracias Andrés disculpen interrupción pero no sé a quién estaba ladrando mi perra así que bueno ahí la saqué para que le ladre tranquilo en el patio tiene que ladrar digamos bueno este es otro de las reconfiguraciones uno habla desde el lugar doméstico entonces tiene todo el contexto que influye en las prácticas de este media yo decía que me quedé pensando y bueno me ha venido muy bien que Andrés hable de los números y de cómo impacta la en la salud y en la economía esta crisis me parece que hoy estaba leyendo en el diario que había en América Latina iban a ser muchos millones de personas las que iban a quedar bajo niveles de indigencia y de pobreza porque no tienen esa espalda económica que les permita afrontar la crisis de otra manera yo me quedaba pensando en esto de la reconfiguración del nuevo lugar o la reminiscencia de ese lugar que tiene que tener en el Estado en la salud y en la y en la economía porque en última instancia a quien están apelando todos los capitales privados y todos los ciudadanos individuos en clave de quién me puede salvar de esto termina siendo el Estado una entidad y no el capital privado digamos una entidad que contiene en sí mismo las propias contradicciones del sistema capitalista y que sistemáticamente lo que ha hecho es crear a nivel superestructural la idea de la igualdad de oportunidades para todos cuando en la realidad sabemos que hay profundísimas desigualdades en este en este marco si bien nosotros hemos estamos trabajando hace ya unos años con medios y organizaciones de gestión horizontal que en dos niveles precisamente se encuentran en el espacio de mayor sobre todo las organizaciones de gestión horizontal espacios de mayor pobreza y estamos trabajando tanto en las relaciones laborales económicas que estos espacios y medios comunitarios y alternativos tratan de sostener tanto como en las disputas de sentido que estos espacios pueden proponer en el ámbito público y acá también ha habido una profunda redefinición de qué se está disputando en el espacio público porque así como antes las disputas en lo económico las peleas en lo económico eran por las mejoras salariales en el caso de los asalariados por la mejora en la redistribución de los ingresos para los sectores más vulnerables las cooperativas las organizaciones autogestionadas los pequeños productores y aún los medios alternativos peleando por ver si se consiguen tratando de evitar la disputa en el mercado por la pauta publicitaria tratando de sostenerse a fuerza de trabajo voluntario y demás en lo económico esta disputa hoy se ha asumido en las mismas condiciones de precariedad en la que la mayor parte de la población pobre y vulnerable de nuestro país al menos está protagonizando y entonces ya la disputa no es por la mejora de sino por tratar de no caerse más por tratar de no terminar de desintegrarse por tratar de no desaparecer prácticamente tanto los medios colectivos como las empresas autogestionadas como las organizaciones cooperativas no desaparecer como personas entonces ha habido una baja en esa en esa discusión y a nivel de la de los discursos de las narrativas puestas en el espacio público yo leí estábamos terminando de armar un artículo del programa de investigación y nosotros habíamos hecho un relevamiento de productores de contenidos para el espacio público en cuatro tipos de organizados en cuatro tipos de productores conforme de la ley de servicios de comunicación audiovisual productores públicos privados con fines de lucro y sin fines de lucro hemos puesto una cuarta categoría que era la de organizaciones autogestionadas que emiten institucionalmente narrativas para disputar sentidos en el espacio público estos cuatro actores yo leía y realmente hoy las disputas a nivel ideológico y a nivel de lo que se está planteando en el espacio público también han sufrido profundas modificaciones las disputas ya no son por el reconocimiento primero que bueno el tema de la pandemia ha penetrado por poros más profundos de toda la narrativa que hoy predomina en el espacio hegemónico de los discursos mediáticos y por otro lado tenemos una narrativa que ya no está disputando por ejemplo yo pensaba los carreros de la cooperativa la esperanza no están disputando ya sentidos por ser reconocidos como trabajadores en vez de ser reconocidos como merodeadores por ejemplo sino que están disputando sentidos para poder sobrevivir porque ya no tienen ni cómo comer digamos porque no hay no podían ni siquiera salir a recoger restos de poda para seguir cobrando las becas digamos entonces hay como en esto y en relación a lo que Andrés planteaba una clara y palmaria profundización de las desigualdades y una una tensión aún mayor que hace que los pobres estén siendo mucho más pobres y pensándose ya no con sus demandas particulares sino con una un reclamo respecto del de las necesidades colectivas que están sintiendo como clase aunque no configurados en clase y una una un gran enriquecimiento por parte de un sector poblacional que sigue teniendo digo acá hay grandes ganadores hay sectores de la clase dominante capital financiero y de los productores de software y de otros soportes tecnológicos que están ganando fortunas en estas circunstancias entonces es como que estos espacios de tensión se han profundizado se han tensionado aún más y tenemos muchos más pobres y mucho menos que son más ricos digamos yo sin datos ciertos en este momento hay niveles de pobreza que son inaceptables para una sociedad que produce más de lo que necesita no para consumir es tremendo Andrés No quería retomar Ah bueno bueno dale 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 vos Silene Perfecto No porque justo de lo que decía Nidia para darle algún número esto en abril la pobreza para el índice del INDEC para la pobreza decía que el 42 una persona un grupo familiar debía cobrar 42.593 pesos para no caer en la pobreza y es una variación del 1.4 mientras que la indigencia la variación fue del 3.1 estamos hablando de abril en comparación a marzo pero estos números digamos y bueno en el 2019 los niños y jóvenes en Córdoba alcanzaron el 56.65% que estaban en situación de pobreza si estos fueron los números del 2019 no podemos otra cosa que pensar que esto no los números del 2020 y estos números además que tienen rostro digamos que tienen y que tienen hambre también van o sea en relación a cómo el Estado interviene hoy y siempre digamos esto lo que venimos charlando no es de hoy hoy lo único que vemos es la exacerbación de una situación que ya viene hace mucho tiempo nosotros trabajamos la comensalidad infantil desde hace mucho trabajamos con los comedores del PICOR y el año pasado empezamos con Salas Cuna entonces como ver lo que sucede en la reconfiguración de las tramas sociales en relación a la alimentación desde como vemos que se gestiona como desde dos lugares desde siempre ¿no? por un lado son las políticas del Estado cada vez más focalizadas y cada vez más individualizadas y que con la pandemia se ha exacerbado digamos la tarjeta alimentar los bolsones que ahora en la Salas Cuna no dan la comida sino que entregan un módulo de productos secos después cuando se sume Juli va a hablar de lo que implica este tipo de alimentación en relación a la salud el PICOR también entrega módulos secos de productos secos módulos de productos secos y la tarjeta alimentar como las tres políticas como fundamentales en relación al gobierno de Córdoba por otro lado por otro lado está qué pasa con las organizaciones sociales que hoy por hoy tienen un rol determinante para que esto no estalle básicamente porque son las que están poniéndole el cuerpo cotidianamente desde los comedores comunitarios con los que nosotros realmente vemos charlando con las referentes sociales lo que es gestionarse y hablando con trabajadoras sociales también que trabajan para el Estado que nos dicen mucho de lo que está pasando hoy en el territorio tiene que ver con la capacidad de gestión que tienen los referentes sociales las organizaciones y los referentes y su capacidad digamos para generar no solamente gestionarse las donaciones por fuera de lo que el Estado les da que de hecho para algunas organizaciones ha habido un corte en esa prestación del Estado o una disminución en relación a la cantidad de demanda que hay porque en algunos comedores y en algunas organizaciones nos dicen que están hablando de una duplicación y en algunos barrios una triplicación de la cantidad de raciones que ellos dan esto en algún comedor lo que les ha sucedido es que en vez de dar la ración cinco días a la semana se está sirviendo tres ¿sí? para que pueda alcanzar para todos y en otros casos se da o la cena o la copa de leche pero todos los días sabemos de algunas ollas populares que a diferencia de los 80 en donde la olla popular fue como la salida de organización barrial hoy por hoy que vemos como operado en estos 30 años de neoliberalismo de focalización de focalización de las políticas públicas pensemos que las políticas públicas creo que todas las pensamos como que es mucho más que la intervención política en relación a una demanda sino que también va estructurando posibilidades de redes de relaciones ¿no? va estructurando la vida cotidiana o sea las políticas públicas como ese lugar en donde la vida cotidiana empieza a ser estructurada por el Estado pensando en que es un niño come en el comedor del Pai Cor otro come en la sala cuna el abuelo come en el comedor barrial bueno cómo se va organizando en relación a distintas políticas públicas la vida cotidiana hoy vemos este esta 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 estallido digamos ya con lo que hay no alcanza y como digo en algunos barrios muy pocos en realidad hay algunas ollas populares pero lo que se está viendo en otros lugares es la olla comunitaria que vendría a ser esta unión de algunas familias generando una olla pero como una micro como una micro organización que no es en la calle no es un corte no es mostrando sino que tiene que ver con compartir los productos este bueno y ahí vemos digamos estos lugares desde donde se está generando el Estado genera sus políticas en relación al hambre pero la organización social digamos las organizaciones que están hoy gestionando y que están en el territorio este hoy ven hoy se ven o sea hablábamos con con algunos referentes y también ven sus cuerpos en peligro y también ven este un desgaste de tener de estar muchas horas trabajando digo gente de la universidad gente de afuera y también los referentes que están poniéndole el cuerpo a la gestión ante esta cuestión y cómo esto impacta digamos en la vida cotidiana y las formas de ser y estar con otros porque digo los cuidados que hay que tener las formas en que hay que laburar y el hambre o sea que me parece que es importante visibilizar esto más allá de los números pensando en la economía de la vida cotidiana el hambre permeando en los sectores más vulnerados un poco para pensar este rol del Estado y cómo también hay un déficit odio esa palabra pero quiero decir hay un corrimiento así como el Estado focaliza también hay un corrimiento en relación a las posibilidades que tiene bueno de hecho hablábamos con trabajadores sociales y como ellas dicen su contacto con el territorio tiene que ver con la posibilidad de hablar por Whatsapp que también nos pasaba a nosotras digamos y de comunicarse entonces también una referente nos decía que se le había roto el celular y lo que para ella implicaba estaba hablando del teléfono el marido y lo que para ella implicaba tener que comprarse otro ¿no? pero que es un número altísimo que no puede ir al centro que no puede conseguir precio bueno todo lo que implica pasar con una tecnología pensando ahora en las tecnologías pensando en esos niños que hoy tendrían que tener clase por celular y es otra cuestión económica gravísima digamos pensando en esta nueva necesidad básica que pasaría a ser la conectividad no solamente el aparato sino la posibilidad de conectarse bueno eso lo dejo ahí para seguir pensando bueno antes de pasarle la palabra a Andrés para que queremos contarles que acaba de ingresar Juli hola Juli que es la otra participante del conversatorio que presentamos y que se va a sumar para las próximas rondas Andrés sí bueno yo ya tenía una intervención pero en relación a lo que estaba diciendo Ileana sobre la alimentación y también algunas reflexiones de Enrique y Nidia sobre el capitalismo y sobre la posibilidad de reconfigurar relaciones de poder que puede llegar a ofrecer la pandemia quería compartir con ustedes una reflexión el otro día aquí en Portugal en otro seminario era sobre el sistema alimentar el sistema alimentario y el sistema alimentario es claramente como bueno como casi todos los espacios de la vida contemporánea es dominado por el capitalismo ¿no? hay tres características que lo definen al sistema alimentario como sistema de producción y de consumo de alimentos a escala global hablo y las tres características son podríamos decir o sea tres características ideales serían la democracia la sustentabilidad y la resiliencia ahora bien la democracia del sistema alimentario actual no es democrático claramente porque las personas que se encuentran en los dos extremos de la cadena productiva que son los productores y los consumidores tienen muy poco poder de decisión el poder en la cadena alimentar la cadena alimentar es larga es compleja y el poder de decisionar está fundamentalmente concentrado en el medio y por otro lado el sistema tampoco es sustentable las estadísticas de la FAO dicen que un tercio de la producción mundial de alimentos anual es desperdiciada aquí en Europa últimamente la Unión Europea está trabajando mucho sobre la cuestión tratando y eso forma parte de los objetivos de la agenda sustentable de las Naciones Unidas también disminuir el desperdicio alimentar y entonces tenemos un sistema alimentar capitalista claramente que no es ni sustentable ni democrático ahora bien la pandemia ha puesto en cuestión la tercera característica que es la resiliencia la resiliencia es la capacidad del sistema de sobreponerse a shocks a shocks externos inesperados y la pandemia ha sido un shock externo inesperado por el sistema y entonces es interesante ver para analizar hasta qué punto la pandemia ofrece la posibilidad de modificar el sistema en las dimensiones democracia y sustentabilidad es interesante ver cómo el sistema ha funcionado por lo menos bueno yo les comparto en Portugal y después me interesaría si alguien me da la visión de la Argentina pero imagino que debe ser más o menos parecido la resiliencia se puede ver desde el punto de vista del consumidor y desde el punto de vista del productor entonces aquí en Portugal bueno la producción de alimentos y la producción agrícola es bien diferente no existen las grandes extensiones ni los agronegocios como en Argentina y el sistema para el pequeño productor el sistema capitalista no se ha mostrado resiliente porque con la cuarentena los pequeños productores han tenido dificultades para con el cierre de cafés bares restaurantes y también una caída del consumo en general los productores se han visto en dificultad para colocar su producción y la mayor parte de ellos se encuentran actualmente en una seria crisis económica que a mediano plazo puede poner en riesgo la sustentabilidad de esas producciones pero o sea que desde el punto de vista de la idea es que desde el punto de vista del pequeño productor por lo menos el sistema de producción de alimentos no ha sido resiliente la evaluación sería negativa pero si lo vemos desde el punto de vista del consumidor la situación es más compleja y yo diría ambigua porque lo que pasó aquí en Portugal y entiendo que es lo que pasó también en Argentina en los primeros días de la cuarentena cuando se decretó la gente instintivamente corrió a los supermercados a abastecerse a comprar el famoso papel higiénico no era un producto alimentar pero otros productos también incluso aquí en algunos supermercados que quedan cerca de mi casa aquí en Portugal en esos días se notaba claramente filas en las cajas faltantes de algunos productos alimentarios sobre todo la carne en esos primeros días y eso es interesante porque muestra que la gente el consumidor medio podríamos decir no tenía confianza en la capacidad de resiliencia del sistema o sea intuía que podría llegar a haber desabastecimiento ahora ven ¿qué ha sucedido? en las semanas siguientes el sistema se mostró para el consumidor resiliente no ha habido problemas de abastecimiento los productos han llegado el otro día fui a un supermercado que tengo aquí cerca de casa y hasta ayer ridículo había uvas chenas bananas de Ecuador mangos de Brasil abacates de Kenia y no recuerdo que otro hay albicocas pero se llaman de España o sea que para el consumidor medio la pandemia en el sentido de la capacidad de resiliencia del sistema ha mostrado se muestra como que el sistema bueno ha conseguido sobrellevar la crisis eso podría o sea por un lado tenemos los productores para quienes el sistema no ha sido resiliente y consumidores para quienes el sistema aparentemente es resiliente y entonces en las organizaciones con las que yo trabajo aquí en Portugal de advocacia se dice ofrece una posibilidad de reclutarlo digamos en la causa de un gobierno que lleva a cambiar la agenda política de transformación del sistema por un lado para los que el sistema aparentemente funciona y eso ha creado una posibilidad de reclutarlo digamos en la causa de volver al sistema de cambiar el sistema misiones que por otro lado tenemos consumidores que trabajan para la transformación del sistema agroalimentario y eso ha creado una especie de preparado para el consumidor que actualmente las organizaciones no maneras principales en el fondo no es resiliente misiones que tienen las organizaciones no gubernamentales que trabajan para la transformación del sistema agroalimentario en Portugal es intentar demostrarle al consumidor que el sistema no es en el fondo no es resiliente que es simplemente una apariencia ¿estamos? ¿alguno quiere agregar algo más? si no bueno lo que está bueno del conversatorio es esto que estamos conversando de la segunda pregunta o eje que teníamos como ya lo respondieron un poco pero lo vamos lo vamos a plantear para para ver si podemos agregar retomando algo de lo que mencionaba Nidia respecto de lo que pasa en la disputa de sentido en el espacio público con las organizaciones y también lo que planteaba ILE lo que a nosotros nos interesaba es luego de describir que después que pusiéramos en común el contexto en el que nos encontrábamos en función de esa tensión entre economía y vida ver cuáles son las estrategias que efectivamente la gente está llevando adelante para vivir o subsistir en este contexto bueno como decía si bien ya las mencionaron si quieren agregar alguien algunos ya las mencionaron ahora que se sumó la Juli si quiere agregar al respecto de eso les dejamos la palabra yo quisiera hacer un comentario no sé si Julia va a intervenir esperaría o no sé cómo lo tienen hola me acabo de sumar así que no sé cómo viene la circulación de la palabra así que no tengo problema de esperar ningún problema porque estoy caída de tipo paracalista a la conversación o sea nosotros en un principio planteamos esto de cómo sostener pero podemos hacer lo que queramos así que si querés intervenir Enrique y después sigue Juli una cosa antes les recuerdo que la última media hora va a ser de preguntas así que si quieren ir anotando las preguntas que vayan surgiendo en el chat de la sala así las vamos leyendo a Tario Benicio les dejo la palabra Bueno no una reflexión complementaria ante Nati plantea bueno cómo cómo a partir de lo que se está viviendo la gente actúa se defiende yo creo que digamos yo lo voy a poner en un extremo los sectores más necesitados actúan con pavor actúan con un instinto de supervivencia como lo han dicho es algo así como es otra comparación no necesariamente es el mismo caso pero la crisis del 2001 llevó al trueque o sea fue una situación en donde la gente busca cómo subsistir en un periodo determinado por lo tanto es difícil poder derivar a futuro cómo serían las estrategias cómo se reposicionarían ¿no? el Estado en sus distintos niveles las organizaciones sociales bueno porque hay toda una como se ha dicho una reconfiguración yo lo que quería agregar es que para pensar digamos un poco tal vez porque esa pregunta tiene que ver con el día después tiene que ver ¿no? con me parece que es bueno tener presente como una línea de tiempo pasado presente y futuro porque por ahí se dijo y estuvo muy bien creo que fue Nidia que bueno es importante pensar pero no sé si mucho va a cambiar dice en una de sus partes ¿no? y yo creo que digamos pensar mínimamente que era digamos el mundo y la Argentina antes del COVID-19 ¿no? entonces yo creo que esto es muy importante a nivel mundial una gran reconfiguración hay una gran disputa por un lado ¿no? disputa una geopolítica digamos Estados Unidos China hay una militarización de la vida política internacional hay un trabajo de Telma Luzani de hace unos años que muy bien habla de los territorios vigilados ¿no? las 72 bases militares de Estados Unidos y el OTAN en América Latina ¿no? que tiene que ver con una estrategia de conservación de poder digamos Borón también lo explica me parece muy interesante en un texto donde discute esta teoría de que Argentina o la América Latina es el patio trasero de Estados Unidos o sea es vital para Estados Unidos la contener a América Latina por su ubicación geográfica por los recursos que tiene y de ahí la militarización ¿no? y esto está vinculado también con el deterioro del medio ambiente ¿no? o sea tenemos la agenda 2030 que plantea los objetivos y los problemas ambientales sin cuestionar el sistema y yo creo que en esto vuelvo no hay que ser apologético no es que el sistema o está mal o está bien pero creo que nosotros nos merecemos en estos ámbitos y trasladarlo a todos los que participamos la observación los interrogantes o sea evidentemente la manera de organizar internacionalmente el mundo nos está llevando a lo que estamos viviendo no quiero dar detalles porque vamos a abundar y vamos a ocupar el tiempo que cada uno ya lo tiene determinado lo que está pasando entonces digo esto me parece que es muy bien importante tenerlo que ver que tiene que ver el pasado con la situación presente y pensemos también desde el punto de vista del presente que el COVID por decirlo de alguna manera ha implicado el parate prácticamente de la mitad del planeta o sea desde el punto de vista económico y esto va a generar naturalmente una reconfiguración etcétera etcétera ahora bien yo me centraría y lo dejo como una inquietud que me parece que es importante pensar de qué manera hemos venido trabajando y se puede trabajar desde el conocimiento desde el ámbito de la universidad del sistema científico tecnológico porque en realidad somos parte o es parte de la reproducción de un sistema que ha estado avalando y reproduce estas situaciones yo quiero dar un solo ejemplo en las ciencias sociales en general las horas que se ocupan para el estudio son alrededor de 3.000 horas una licenciatura tipo ahora si uno estudia los contenidos mínimos y los programas de estas licenciaturas en general con las salvedades que lo hay en un 80% los contenidos y los programas tienen que ver con cuestiones programáticas de procedimiento de resolución de poder vivir en el sistema y queda muy poco para pensar críticamente el mundo de quienes van a egresar que se van a tocar en su vida útil en los próximos 30-40 años yo creo que aquí hay una labor muy importante digo esto porque bueno en el ámbito de las ciencias económicas sucede algo yo diría como anecdótico pero real en las ciencias económicas como en la ciencia social es optativo interpretar la realidad por tal o cual autor yo con esto quiero decir lo siguiente sería impensable en medicina que un profesor de anatomía decidiera que no se va a estudiar estómago y pulmón porque considera que no es pertinente bueno en economía pasa eso en ciencias sociales estudiamos tal o cual actor bueno con esto lo que quiero significar que en las ciencias sociales tenemos como un gran compromiso un gran desafío y creo que hay que hacer un esfuerzo de cómo unir la generación de conocimiento su circulación y su apropiación entonces y esto forma el problema yo diría de la gran dependencia que tenemos entonces traigo esto porque el problema alimentario y el problema del sistema de salud tiene que ver con la mirada que el sistema pone y está de por medio la rentabilidad quiero dar ejemplo o sea cuando uno estudia en general las decisiones de inversión de asignar presupuesto lo hace en función de la rentabilidad cuál es el beneficio que me da en las universidades se ha dejado de estudiar lo que se llama evaluación económica o social de los proyectos es decir qué le pasa a una sociedad si se deja de hacer cloacas qué pasa si en una sociedad la nutrición infantil no es la adecuada eso no es medido y con esto concluyo fíjense que muy interesante tanto desde el ámbito de gobierno como en otros aparece el hecho el fenómeno que las estadísticas no pueden resolver los problemas que se quieren o se dicen que se quieren resolver que no tengo por qué dudar digamos no hay registro por ejemplo de 8 millones de personas y esto tiene que ver con la estadística a qué se dedica digo hay adelantos tecnológicos extraordinarios que permiten resolver múltiples problemas la pregunta es no se puede territorialmente identificar quiénes somos qué vivimos de qué vivimos cuáles en una configuración de esta naturaleza indaga cuestiona al poder digamos que está vigente entonces digo esto es muy difícil pero me parece que es importante tenerlo en cuenta y bueno tenemos que pensar en las universidades se ha dejado de estudiar la categoría imperialismo la categoría poder hegemónico y yo creo que digamos no es necesario decir estoy de acuerdo o no en contra pero digamos me parece que es importante incorporarlo en nuestros saberes que están ausentes entonces yo creo que esto nos pueden dar luz a pensar un poco el día después y por dónde ir incursionando bueno buenos días a todos bueno escuchando un poco ahora desde el momento que me sumé pero recordando una pregunta inicial y tratando de vincular que era cómo nos había encontrado la cuarentena a cada uno de nosotros particularmente pensando en los sistemas alimentarios me encontró viendo la entrega de la tarjeta alimentar en Córdoba y la relación que se plantea entre esta estrategia en el marco del plan Argentina contra el hambre que intenta de alguna manera fortalecer las acciones del plan de seguridad alimentaria nacional y el rol que tiene digamos en esta estrategia los supermercados porque efectivamente los supermercados como actores muy poderosos vinculados al agronegocio y como los grandes gigantes de los sistemas alimentarios pensando que son los que definen lo que se produce la fijación de precio la distribución marcan la cancha de los productores y bueno como dicen algunos autores que venimos leyendo bueno el que domina la energía que mueve a los cuerpos o sea los que dominan los alimentos dominan la energía que mueve al mundo y bueno y es muy estrecha la relación por lo menos que al momento encontramos entre este dinero de la tarjeta alimentar por cómo bueno por cómo se plantea este programa de que tienen que realizarse las compras no se puede extraer dinero sino comprar efectivamente en negocios que tengan postnet y porque esto permite al Ministerio de Desarrollo Social de alguna manera ir monitoreando las compras esta tarjeta está direccionada a promover la compra de alimentos frescos que es el gran ausente hace tiempo en las dietas de los sectores populares entonces de alguna manera bueno si bien se pueden comprar alimentos de todo tipo hay un énfasis en leche carnes verduras frutas huevos y están prohibidas las bebidas alcohólicas entonces bueno de alguna manera este monitoreo que viene haciendo el Ministerio de Desarrollo Social sobre las compras nos recuerdo por lo menos a un autor que dice que después de las de las unidades de cuidados intensivos los supermercados son los ambientes más obsesivamente vigilados y bueno y el alimento como estas primeras fábricas de consumo que de alguna manera nos van adoctrinando de manera pacífica podemos ver sobre todo como yo veo que dentro de los sistemas alimentarios estos actores estas empresas que hoy están de alguna manera proveyendo la oferta alimentaria en los sectores populares a su vez se ven fortalecidas por estas estrategias bueno por este vínculo entre la tarjeta alimentaria y los supermercados nosotros como escuela de nutrición vinimos acompañando estuvimos en el día que la tarjeta se entregó se hizo unos talleres que la pregunta disparadora fue cuál es la mejor compra esta tarjeta va a alcanzar alrededor de 2 millones de niños y niñas en todo el país el punto de corte son 6 años y 364 días y una de las mujeres en los talleres se acercó para hablar con las nutricionistas que estaban acompañando si efectivamente nosotros como nutricionistas creíamos que la necesidad era solo o que solo tenía necesidades nutricionales no cubiertas un niño de 6 años 364 días sino que en realidad bueno en el caso de su familia era la necesidad de inaccesibilidad alimentaria de toda la familia otras personas estaban con mucho miedo de comprar algún alimento prohibido y que se bloquee la tarjeta de hecho en la página del ministerio está bien claro que la tarjeta se va a bloquear si se compra algo prohibido y sobre todo bueno los nutricionistas siempre decimos alimentación variada entonces decían bueno ¿qué es eso variado? porque si llego a comprar algo que se me puede bloquear entonces decían bueno ¿qué leche? ¿qué tipo de leche? de todas las variedades que hay tenemos que consumirlas últimas marcas había también como bastante descontento de que no se contemplaran productos de higiene de limpieza bueno que hoy en etapa de COVID son también un gasto importante de las economías familiares pañales otras mujeres bueno estaban contentas porque dice que a partir de este de este dinero iban a poder empezar a contemplar las meriendas de los niños que consideraban que las mejores compras eran las compras que hacían bien a sus hijos y que a partir de eso iban a poder incorporar lo que estaba ausente hace rato que son estos alimentos frescos y hoy vemos cómo en los módulos que entrega el PICOR o en los módulos que se entregan en la sala CUNE que a lo mejor la Ilya ya habló está plagada de alimentos secos plagada de alimentos ultraprocesados que en realidad son una postal de la alimentación contemporánea que tiene que ver con energía barata y los micronutrientes caros y son en estos micronutrientes donde están todas las vitaminas y minerales que de alguna manera nos van a ayudar a proteger nuestro sistema inmune y nuestro sistema de defensa y hoy es el gran ausente en estas estrategias de asistencia que se están llevando adelante entonces bueno como un poquito para sintetizar y dejar lugar a las preguntas hoy lo que nosotros estamos viendo es que si pensamos que hay una construcción alimentaria del cuerpo hoy tenemos una gran polaridad social respecto a las posibilidades de construir ese cuerpo por un lado tenemos cuerpos con hambre de comida que producto del deterioro de las condiciones materiales de vida no pueden acceder en cantidad y calidad de alimentos y eso no solo afecta al cuerpo en términos físicos sino también emocionales y por otro lado tenemos cuerpos con hambre de sensaciones que están bueno que se configuran opciones de consumo individual a partir de la comida diversión la comida pasatiempo el cuidado individual alrededor de la alimentación sana saludable sin agrotóxicos sin agroquímicos defensa de los derechos de los animales o un snacking o picoteo en soledad entonces bueno vemos como esa complejidad y también como en algo que también mencionó uno de los compañeros que estuvo conversando hace un ratito que hablaba del del de esto que la gente salió a estoquearse y bueno que también nosotros acá lo tuvimos ¿no? esto de salir a buscar a proveerse de comida por miedo al coronavirus por miedo al aumento de precios y podemos también ver en eso como una salida individual frente a la desesperación de bueno de lo que acechaba del miedo del aumento de precios del coronavirus como una salida individual de ir a estoquearme y bueno y resolverlo a partir del consumo ¿no? y bueno estos alimentos ultraprocesados que hoy vemos cargadas los módulos alimentarios que están dando a los niños y las niñas por lo menos la política asistencia del gobierno cordobés cuando hablamos de ultraprocesados hablamos de alimentos que tienen ingredientes prácticamente industriales y no tienen es casi nula digamos la presencia de alimentos de origen natural o algún trozo de eso entonces hoy son alimentos que nosotros vemos que en los barrios vienen a cubrir la ausencia de lo que ya no se puede acceder que son estos alimentos frescos bueno no sé si dejo ahí dejo ahí para para la charla bueno estamos cerca de el horario de las preguntas pero si quieren agregar algo de lo que dijo Julián lo que vienen hablando Nidia y Andrés que no han hablado de este tema sí a mí me quedaba así algo para recuperar retomando lo que mencionaba Enrique esto de las reminiscencias de crisis anteriores que pueden dejar como capas de memoria colectiva que se rehabilita con con nuevas prácticas hoy me parece que sobre todo en los sectores más empobrecidos y castigados esta recuperación de prácticas colectivas ha permitido resolver ya no a nivel institucional del truque porque no es posible ocupar el espacio público de esa manera pero sí a partir del ambiente más barrial más de la cuadra más de lo cercano que esta cercanía ha permitido también desarrollar y me parece a mí que es un signo de resiliencia en la clave de lo que Andrés planteaba desarrollar condiciones de solidaridad no filantrópica no de lo que le sobra al que tiene mucho sino de solidaridades horizontales y esto permite reconocernos como sujetos de interacción diferentes a nivel comunicacional a mí me parece que esto es valioso y en tanto queden capas sedimentadas de estas prácticas creo que podríamos estar viendo como el germen donde reaparecer en un lugar pospandémico que va a ser muy difícil y muy duro sobre todo para los países latinoamericanos y para los más pobres de nuestro sector de nuestro país solo eso yo en relación a esto quería agregar también les traigo un ejemplo en Portugal como determinados actores políticos desde actores políticos grassroots desde el llano buscan aprovechar esta coyuntura crítica que presenta la pandemia para intentar realizar cambios desde abajo en Lisboa hay una organización una organización anárquica que se llama RDA69 que durante la etapa pre-Covid obviamente realizaba una serie de eventos culturales y sociales conciertos presentaciones de libros discusiones etcétera con un cierto público y ellos notaban a partir de la cuarentena está localizada en un barrio bastante central de Lisboa a partir de la cuarentena obviamente cambió completamente la configuración del barrio de las personas que andaban por la calle desaparecieron todas esas actividades y entonces se les ocurrió ofrecer ellos tienen una especie de comedor de ofrecer comidas a un precio moderado para las personas que producto de las dificultades económicas que causa la pandemia podrían tener dificultades y inicialmente esto fue en marzo ofrecían una comida completa a 2 euros con 50 que para Portugal en este momento sería un precio bajo y razonable solo que no apareció prácticamente nadie y entonces se les ocurrió ellos tienen algunas tenían obviamente algunos fondos producto de estos conciertos estas actividades que realizan ofrecer las comidas pero de manera gratuita y bueno y ahí sí empezaron a llegar varias decenas de personas por día gente que normalmente o sea no simplemente gente que está en situación de calle sino personas que se encontraban en dificultad producto de haber perdido el trabajo en estos meses y bueno y están todavía continúan ellos marcaban como han esta iniciativa ha hecho que aumenten las donaciones que recibe la organización para ofrecer estas comidas gratis o sea que ha generado una especie de solidaridad en el barrio y ¿cuál es el sentido? ellos lo ven como una estrategia política aprovechar esta situación para mostrarle a personas que normalmente no se acercarían a este tipo de organizaciones porque las organizaciones son una organización anárquica una discusión del acorazado Poteón que no lleva un cierto tipo de público esta situación de pandemia y la necesidad de las personas y la oferta de un almuerzo gratis ha hecho que se acerquen a la asociación otro tipo de personas y ellos lo ven como una oportunidad para intentar demostrarle a personas que quizás no tendrían un interés político ¿no? ¿cuál es? ¿dónde están las posibilidades de transformación del sistema? sería como bueno nosotros tenemos agua todo el tiempo y no estamos pendientes del agua en el momento en que el agua falta valoramos ¿no? valoramos su importancia y esto sería lo mismo ¿no? las personas en su vida cotidiana no reparan la importancia de la solidaridad un cierto grupo de personas y esta organización ve esto como una posibilidad para mostrarle a las personas la importancia de la solidaridad bueno esa era la reflexión que quería compartir bueno muchas gracias no sé ¿quiere decir algo Enrique? lo que sí estamos bueno ya estamos cerca de ya en lo que venimos pautando a la hora de hacer las preguntas que ya nos están haciendo algunos por el chat y tenemos media hora así que vamos a pedir que sean lo más descuento podemos leer todas acá tengo una de Cecilia que dice para Ileana y pregunta ¿cómo se puede pensar o traducir críticamente para las prácticas del comer de las clases populares en el caso cordobés la idea de resiliencia que expone Andrés para el caso portugués y como noción hegemónica de agenda urbana en este contexto de pandemia yo creo que también bueno la Juli y Ileana que están trabajando juntos pueden por ahí pensar ese tema bueno claramente lo que cuenta Andrés de Portugal es como muy diferente a lo que pasa acá digamos que tenemos el agronegocio que tenemos la megaminería que tenemos otro sistema productivo particularmente el concepto de resiliencia a mí no yo no no ha escrito digamos porque bueno es un concepto que viene de la psicología y tiende a pensar como en términos más individuales este o no sé a mí no me cierra entonces preferiría hablar de acción política trama social y cómo pensar ciertas reconfiguraciones en este marco y dentro de esas reconfiguraciones uno como como venimos hablando digamos el capital hoy está más fuerte que nunca acá el agronegocio está más fuerte que nunca el tema de los monopolios y oligopolios de la leche y de todo lo que comemos básicamente los niveles de inflación que tenemos no es solamente digamos no es solamente por el precio del dólar sino que hay una fijación de precios como decía Juli los supermercadistas que de hecho son toda la misma gente también entonces es como otro contexto y uno puede pensar pensando en políticas públicas en relación al hambre con lo que decía Juli y la tarjeta alimentar pero nosotros venimos trabajando ya hace mucho tiempo sobre este vínculo entre el sistema productivo digamos en todo lo que es el sistema alimentario digamos porque nosotros lo vemos no solamente como producción y consumo sino que vemos en todas sus fases y pensamos también en su impacto en o sea circulación sistema producción circulación consumo pero también el impacto en los cuerpos y en las energías como decía Juli en la energía corporal en las formas en que podemos ser y estar con otros en estos contextos y en eso nosotros vimos como distintos momentos del sistema y cómo se iba reconfigurando y se iban reconfigurando las dietas y las posibilidades de deseo y de elección de los sectores populares en relación a esas transformaciones y en particular en relación a una política como la del PICOR que para los que por ahí no conocen el PICOR es una política pública de comedores escolares que se implementó en los 80 como una política universal y que en los 90 con el liberalismo pasó al ámbito privado digamos el tema de las empresas de catering ¿no? Empresas de catering que tienen también como distintos ámbitos que también dan de comer en hoteles que dan de comer en el sector salud digo también hay ¿no? el capitalismo y en los 80 era en la escuela la cocinera del barrio o sea había otra trama social en relación al PICOR y sobre todo no había una focalización sino que era una política de carácter universal ¿qué pasó con esto en los 90? la reconfiguración hizo que las empresas de catering van a ir priorizando obviamente el rendimiento antes que la calidad alimentaria y eso también impactó en las tramas dentro del comer ¿no? la forma ya no es la cocinera que se acerca el que sabe quién es el niño hay otras formas y lógicas dentro del comedor es como un comedor favorito la bandejita la rapidez en el comer en relación a eso nosotros sabemos de otras experiencias en el mundo o sea uno no puede negar hoy la necesidad de de comer y que hoy por hoy las políticas públicas son necesarias o sea por cómo se ha reconfigurado en estos 30 años es una lógica que está instalada pero nosotros conocemos de otras experiencias donde sí se piensa en trama social y por ejemplo que haya pequeños productores que abastezcan a los comedores que no sea un negocio de una gran empresa sino que sea pensado en esto de conformar tramas de tramas entre productores y política pública ¿no? pero eso es una acción política ¿sí? no tiene que ver con con la capacidad en este sentido ¿no? pensando en políticas públicas por lo que me preguntaba acá tiene que ver con con cómo pensamos otras otras posibilidades de las políticas públicas porque hasta el momento parecería que son las únicas ¿no? o sea como que de repente hay una naturalización de esta focalización de la focalización de la individualización de la tarjeta ¿no? como el capitalismo también en esta lógica biopolítica de control ¿no? es capitalismo y estado de la mano ¿no? eso es lo que por lo menos nosotros vemos entonces uno debería pensar desde desde la acción política desde la organización como uno plantea otra posibilidad de estado y otra posibilidad de política pública pero bueno en el pospandemia no sé si estamos si va a ser así ¿no? bien ahí Juli vos querías agregar algo o si no lo que les propongo es voy a leer las preguntas pero están en el chat porque hay algunos que tienen una introducción bastante larga y capaz se pierda así que si quieren pueden verlas en el chat yo las voy a leer a todas y las van contestando como van queriendo una de las preguntas dice para Enrique y Andrés los dos plantean transformaciones estructurales no solo en torno a las dimensiones económicas sino a los sistemas prácticos y organizacionales Enrique trajo a colación el trueque como expresión social sintomática de un contexto de crisis anterior y Andrés habló de estas nuevas ONGs que buscan incidir en la agenda pública sobre resiliencia y sustentabilidad que hay para ustedes en términos interpretativos en esa distancia donde quedan los incerticios posibles para pensar la acción colectiva en un contexto post-pandémico esa es una otra la hace Ana Laura Hidalgo la anterior de Belén Esposa que dice me quedo pensando la idea de que en el sistema capitalista la sociabilidad se organiza sobre la base de las múltiples desigualdades sociales las cuales se materializan en distintos órdenes de hecho atraviesa toda la cotidianeidad como estamos hablando nuestro modo de ser y evitar este mundo su lugar y el de los otros esto me desplaza la pregunta ahí voy a la pregunta aquí tengo es interesante pensarnos también a nosotros en esto cómo nos colocamos ante el mundo de la vida hoy pandémico qué afectación subjetiva reconocemos y cuál aludimos en definitiva qué interrogamos afuera para dar respuesta a algo interno y en otro orden si el sistema capitalista ante cada crisis se reconfigura como es evidente pienso en la crisis del 70 del 30 del 2008 creo que acá tenemos una afirmación que habilita nuevas preguntas la otra pregunta repito están ahí al costado en el chat por si quieren volver la otra pregunta la hizo Leo Geboito dice hola a todos y todas gracias a Enrique y a Juliana Andrés por compartir el pensar con nosotros en esta extraña forma de conversación y a todos los presentes me preocupa mucho lo siguiente cómo se viene instalando casi como creencia que la pandemia nos muestra la centralidad del rol del Estado un Estado que antes y ahora venimos viendo como un Estado cada vez más penal con relación a las clases subalternas más pobres y que cuando es asistencial es penal y ahora nos vigilan a full a todos por el aire por las redes tenemos un Estado que se muestra con rasgos autoritarios tenemos solo ejecutivos funcionando en diversos niveles hasta hoy 71 días desde el inicio del aislamiento entonces serás más Estado que Estado o que hablemos y pensemos sobre el capital de nuevo tras tanto tiempo de que se viene haciendo naturaleza de darnos otro espacio tiempo para imaginar y hacer menos y cada vez menos mercado como expresión del capital las preguntas abarcan el mundo y sus alrededores ustedes pueden ver con cuál se encuentran se sienten cómodos y cómodos y quieren intervenir decidan perfecto sí bueno yo busco de alguna manera responder a las dos o tres inquietudes que hay en primer lugar yo diría que en cuanto a estrategia de supervivencia se me ocurre que es válida toda aquella que los sectores necesitados la plantean yo creo que en esto no hay un manual no hay una metodología y en esto yo creo que la sociedad podrá hacer de disputa también decir que esta cuestión de la resiliencia es que la resiliencia al capitalismo le agrada en tanto y en cuanto permite reproducir el modelo de acumulación yo traigo esta afirmación pensando en las empresas recuperadas por ejemplo de la crisis del 2001 y antes entonces se resolvió un problema en un determinado momento pero después hay una gran disputa para que permanezcan porque bueno la disputa está dada por el hecho de que es un ejemplo de demostración no permitido de que pueda funcionar productivamente algo donde la rentabilidad se cuestiona el otro tema es el de la solidaridad la solidaridad es bien vista hasta determinado punto porque no nos olvidemos que nuestra subjetividad es el individualismo y yo en esto quiero ir simplemente como un título pensar en Polanyi en la gran transformación donde se explica muy bien cómo fue la transformación al actual sistema para poder de un determinado momento pero fue en un proceso muy largo poder concretar digamos este individualismo que es parte central del capitalismo entonces digo ahí creo que es bueno reflexionar en cuanto al Estado más Estado o menos Estado yo la reflexión que hago es el Estado siempre ha estado presente el Estado actúa no hay un Estado ausente el Estado es inherente al surgimiento del capitalismo bueno el Estado es un espacio de disputa ahí en el Estado están los distintos sectores entonces creo que digamos hay una complejidad no hay un tema de cuánto más Estado cuánto más mercado es una lucha yo diría de poder los sectores los sectores económicos buscan el Estado para obtener sus ventajas los sectores populares buscan llegar al Estado para poder resolver los problemas sociales que se tienen concluyo diciendo de alguna manera que creo que lo importante de esto es la organización social es la discusión y es el pensar que otro otro mundo es posible pero no es una frase volvamos con Polanyi el capitalismo tardó institucionalizarse más de 300 años entonces hacer un cambio de sistema modificar culturas es un proceso en el cual lleva tiempo pero en el ámbito nuestro no podemos estar ausentes entonces yo creo que tenemos que recuperar varios de estos aspectos yo ¿puedo? ¿puedo? quería quería retomar lo que acaba de decir Enrique porque para mí la pandemia puede ser interpretada como una en el en el marco de las teorías del institucionalismo histórico como una coyuntura crítica para un cambio institucional el institucionalismo histórico básicamente lo que dice es que las instituciones económicas sociales políticas y culturales como muy bien dijo Enrique evolucionan gradualmente a lo largo del tiempo décadas siglos son cambios incrementales y ese tipo de instituciones se refuerzan a sí mismo una vez que una institución comienza una determinada trayectoria es muy difícil modificar esa trayectoria esa sería más o menos explicada en modo simple la teoría de la path dependency de la dependencia de la trayectoria un ejemplo que dan a veces sobre todo en economía pero la teoría se aplica tanto a la sociología como a la ciencia política la economía es el teclado que todos ahora supongo que tenemos un teclado enfrente el teclado se llama QWERTY el teclado que usamos que son las primeras letras Q W R T Y y ese teclado fue inventado en el siglo XIX con las primeras máquinas de escribir aparentemente porque era la disposición de letras más eficiente para que aquellos que son más viejos se acordarán las ¿cómo se llaman? en la máquina de escribir aquellas especies de patas de metal ¿no? para que no se trabasen lo menos posible porque se acordarán que se trababan ¿no? a veces quedaban enganchadas bueno entonces aparentemente esta disposición del teclado QWERTY era la más eficiente para evitar que aquellas patas de metal se enganchasen lo menos posible eso se institucionalizó en el sentido de que todos comenzaron a producir máquinas de escribir con esa disposición la gente empezó a aprender a escribir a máquina con esa disposición y todos tenemos más o menos la mayor parte hoy en día escribe sin mirar el teclado imaginen dicen que hay disposiciones en función de los distintos idiomas más eficientes pero imaginen lo que sería cambiar la disposición de las teclas bueno eso quiere decir que una vez que algo se institucionaliza es muy difícil modificarlo desde mi punto de vista eso ocurre con el capitalismo se han institucionalizado sobre todo ciertas conductas ciertas visiones del mundo el individualismo por ejemplo puede ser entendido como una institución del capitalismo y ¿qué dicen estas teorías institucionalistas históricas? que existen momentos históricos breves por acontecimientos externos y en este caso podemos interpretar la pandemia como una oportunidad en que los condicionantes estructurales de esas instituciones disminuyen y entonces existe la posibilidad para la acción política y en esas conjunturas críticas que son periodos breves la acción política de los actores puede motivar un cambio entonces desde mi punto de vista podría ser interpretada una visión bastante optimista como una oportunidad para la acción política sea este escenario más agudo de la pandemia que los primeros meses diría yo posteriores a la cuarentena sobre todo no sé si quieren agregar algo más si no leo otra pregunta para Nidia que escriben perdón yo quería agregar algo en relación a que cuando pensamos la política alimentaria siempre por ahí ponemos foco en la dimensión asistencial y lo que eso no nos deja ver es la dimensión productiva de la política alimentaria y bueno y el rol del Estado y nuestro rol ahí y efectivamente pensando en que no están cuestionadas muchas veces las formas de producir que son las que nos están enfermando y de hecho estas formas de producir son las que no han parado en esta pandemia porque bueno fue una actividad esencial y me parece que muchas veces yo a veces o creo que cuando discutimos las políticas del Estado a veces nos quedamos ahí y no podemos ver o no se puede o no llegamos a terminar de cuestionar como todas las relaciones o los intereses o las relaciones sociales de dominación que hay por detrás y una de esas tiene que ver con bueno con lo que veníamos hablando con quien decide sobre sobre cómo se produce y en qué condiciones y bueno y de alguna manera eso va bueno no sé como que me parece que o que el gran esfuerzo o el gran desafío es poder pensar en la política alimentaria o sea cómo se está dando la asistencia pero también no deslindarla de cuáles son los modelos productivos hegemónicos que se promueven un agregado nada más bueno voy a leer una pregunta que hace Tommy para Nidia y Leana y dice quería saber cómo pensar el corrimiento de las demandas de las organizaciones sociales en clave de género pensando que antes de la cuarentena el Ministerio de Género Nacional comenzó un recorrido de visibilización del trabajo no remunerado y su problematización frente a la coyuntura actual de urgencia frente a las demandas que recae sobre el cuerpo de las mujeres y aumento de casos de violencia de género en la que la demanda de visibilización se desplaza hacia el trabajo necesario que se presenta todos los días por ejemplo el mismo Ministerio y también sucede a nivel de la provincia de Córdoba impulsa la acción de redes comunitarias que se sostienen muchas veces sin financiamiento del Estado bueno yo en realidad pensaba digo cómo pensar esto y para pensar esto quería recoger algo que había planteado Enrique que era pensar nosotros estamos pensando desde la universidad y estamos pensando desde una universidad pública que es parte de un Estado que es parte de la clase dominante digamos entonces esto desde el inicio nos pone en un gran compromiso nosotros en una de las cátedras tenemos así como como premisa el trabajo desde lo que llamamos planificación por búsqueda de consenso que implica central y básicamente pensar desde la universidad desde el lugar que tenemos pero no hacia la gente sino con la gente y en algún punto esto ha generado espacios de conocimiento y de reconocimiento que ha posibilitado que nos pudiésemos mirar desde otras posiciones que no fueran las posiciones netamente de un dominante poseedor de un saber supuestamente superior hacia un dominado que ignora esto es sumamente costoso a nivel de cuestionamiento de cómo se produce el conocimiento en realidad porque es como desandamear los modos habituales y consagrados de producción del saber pero sin embargo hay algunas situaciones que nos han dado la pauta de que cuando esto se instala cuando esto nosotros lo podemos reconocer y la gente también se pueden empezar a pensar desde lugares distintos procesos de reconversión de la mirada de los propios sujetos hacia el afuera y en esto yo quería unir esto con la pregunta respecto de la demanda de las organizaciones sociales porque nosotros por ejemplo tenemos algunas de nuestras egresadas recientes trabajando en el área de comunicación de los carreros de la cooperativa de la esperanza otros otros egresados que también han trabajado y han este un gran compromiso trabajado con changarines del mercado de abasto y también tenemos docentes colegas y egresadas egresares que están trabajando en organizaciones vinculadas al género no ya desde la mirada del feminismo únicamente sino de lo que ha dado en llamarse el transfeminismo digamos que abarca la reflexión sobre los modos de géneros que están como instalados desde un lugar que incluye a aquellas personas que no son no pertenecen a géneros binarios y entonces me parece que el hecho de que el Estado que es parte de la clase dominante haya instalado el discurso de la protección del género es como un inicio bienvenido pero insuficiente absolutamente y es la labor de estos espacios de diálogo donde gentilmente Sipeco, Belén y otra gente está propiciando donde tenemos la comprometida tarea de pensar formas superadoras ¿no? de esto que nos propone la clase dominante que es pensar el género desde el lugar de las políticas públicas de la clase dominante digamos ¿no? y entonces me parece que es como implica una revisión que supone también revisar esto que Gramsci planteó en algún momento el sentido común que es aquello que decían que Eugenia me parece que preguntó lo naturalizado ¿no? como que tenemos naturalizado que el Estado funcione de determinada manera o de otra pensar y repensar que el Estado a mí me parece que la revisión sobre los sentidos comunes instalados y la apuesta a discutir de estos sentidos comunes con otros sujetos no universitarios me parece que pueden brindar la clave de una intersección de saberes que hoy necesitamos porque no somos nosotros que salimos cobrando el sueldo a pesar de estar trabajando en casa sino la gente en los barrios en la calle el laburante que no está cobrando que tiene que rebuscarse la que nos puede propiciar un saber que pueda cuestionar de raíz algún sentido común que está instalado ya sea en función del rol del Estado ya sea de si nos pensamos como sociedad en espacios de repensarnos como acción política ya sea en ver las nuevas modalidades de trabajo que yo creo que efectivamente en algunos lugares han cuestionado como lo hicieron las empresas recuperadas de 2001 yo estuve trabajando Enrique hizo referencia a esto con medios masivos recuperados fue muy difícil instalar un discurso alternativo en el espacio público a partir de cooperativas de trabajo se supone tomando decisiones horizontales entonces hay como sentidos comunes que hay que poder discutir y disputar pero no desde un lugar que incluye solo el saber universitario sino en lugar de la vinculación con el resto de la sociedad me parece que esto es como fundamental pensándolo no tengo respuesta bueno ahora voy a intervenir yo porque estamos como en tiempo y como les habíamos adelantado al principio no nos vamos a poder extender mucho en este encuentro porque hay una clase en cola como dicen en el Zoom para poder entrar de todas maneras ha habido otras preguntas que bueno nos van a quedar en el tintero y que pretendemos seguir recuperando en estos encuentros en los que vienen en los que siguen porque si bien están determinados en temas específicos se van colando todo el tiempo diferentes dimensiones que es lo que de alguna manera me parece que hace rico la posibilidad del debate como no tenemos ya mucho más tiempo les quería de nuevo agradecer ya les voy a pasar la palabra a los moderadores también la participación el tiempo a Nidia a Enrique a la Julia a la Ile y a Andrés y creo que nos han dejado algunas reflexiones para poder seguir masticando a lo largo de lo que nos queda todavía de este tiempo de excepción pero de una excepción bastante normal en algunos casos de paso provecho y paso el chivo para el próximo encuentro que va a ser el lunes nos tocó seguidito donde va a participar Sandro Mesadra que es un politólogo italiano también bueno seguramente por algunos de ustedes conocidos Marcelo Loaiza que es un colega de la Universidad de Comahue y bueno yo que me va a tocar un poco estar hablando y no tanto coordinando en este próximo encuentro así que si les interesa a los presentes se pueden seguir inscribiendo en el mail del CIPECO le paso la palabra a los moderadores hacemos el cierre y bueno nos despedimos y desde ya bueno gracias a todos por participar bueno gracias a todos y a todas por participar la verdad que es un debate re interesante veo que acá siguen saliendo ejes para discutir que eso está bueno quiero decir que nos generaron nuevas preguntas y bueno eso tenemos que dejar el aula así que los saludo y los paso con el aula muchas gracias a todos va a haber una suerte de material que se va a hacer desde el CIPECO corregime así que estemos al tanto de eso que va a tener algún resumen de la conversación con alguna sistematización muchas gracias a todos buen fin de semana muchas gracias chau chau gracias